hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo señores recuerdan que hace poco estábamos viendo nosotros el poder de la marina de méxico pues que cree nada más y nada menos en esta ocasión vamos a ver nosotros la segunda parte del vídeo de carmo chepe así que en esta ocasión vamos a ver nosotros los buques artillados fabricados en méxico más de en méxico así que señores vamos a ver esta bestialidad cuáles son los buques que más helicópteros y drones que custodian las costas de méxico sin más que decir vamos para allá posterior a la clase holsinger vino la clase sierra nuevamente estas son derivadas mejoradas de la clase anterior incluso se le conoció en su tiempo como la clase holsinger 2000 estas compartan las mismas prestaciones salvo mejoras en su diseño desplazamiento en su radar control de tiro y en armamento ya que éstas cuentan como arma principal un cañón bofors mk3 de 57 milímetros y un cañón antiaéreo o tomelar a 25 milímetros algo importante tener en cuenta en esta clase es su diseño geométrico bastante llamativo esto para reducir su firma de radar siendo la primera embarcación mexicana en tener un diseño semi furtivo también esta es la primera clase que utiliza el concepto de trinomio es decir buque helicóptero lancha interceptora lo cual permite ampliar el radio de acción en las operaciones y tener un ahorro importante en los costos de operación concepto sumamente eficiente y comprobado tres de las cuatro unidades construidas están en servicio ya que el 24 de octubre del 2003 el anterior a rm benito juárez sufrió un accidente en las aguas del golfo mexicano tristemente se perdió continuamos con la clase durango ésta presenta ligeras mejoras a su clase anterior tales como un mejor desplazamiento y ser un poco más grandes teniendo 84 metros de eslora y 10.5 de manga de ésta se cuenta con los cuatro ejemplares construidos actualmente en servicio quizás junto con la clase reformador la clase oaxaca es el mayor logro de estimar ya que es el producto de las experiencias adquiridas de proyectos anteriores cabe resaltar que aunque la clase sierra y la clase durango fueron un éxito no se obtuvo un resultado completamente exacto a lo que buscaba la marina ya que se detectaron pequeñas fallas de diseño que a la larga eran notorias pero de diseño sumamente en cuenta a la hora de dar el siguiente paso es decir la clase oaxaca ya que cuenta con una notable mejora de autonomía pudiendo pasar 30 días sin tocar puerto un desplazamiento mejorado un tamaño notablemente más grande de 86 milímetros de eslora y 11 de manga o sea un cañón otomelara de 76 milímetros y un cañón de la misma clase de 25 un cañón antiaéreo bofors mk 3 de 57 milímetros y dos ametrallados .50 en algunos ejemplares como pueden ver tiene unas excepciones excelentes prestaciones para hacer una patrullera oceánica por lo que se le podría catalogar como una corbeta ligera bueno dejando ya los buques de mayor importancia en tamaño y poder de fuego tenemos a las patrulleras costeras de estos ejemplares se poseen 36 aproximadamente de 5 clases diferentes de las cuales podemos destacar la clase tenochtitlán estas fueron diseñadas en países bajos y fabricadas bajo licencia en suelo nacional todas las patrulleras están armadas con cañones de 40 o 20 milímetros así como metralladas .50 todas las anteriores construidas en méxico igualmente se cuenta con aproximadamente 80 patrulleras interceptoras de cinco clases distintas cuatro de ellas de origen nacional pasando a los buques de apoyo la armada cuenta con dos buques de desembarco anfibio clase newport en méxico bautizados con la clase papaloapa estos veteranos buques poseen una eslora de 159 metros y una manga de 21 tiene la capacidad de transportar a 400 marinos con todo su equipo o 37 tanques de combate y 17 camiones otros tres o sea ese buque no cabe en el parque del pueblo 400 personas no es bastante y más de 150 metros y bestial pues más grande que el benito juárez claro o sea si no me equivoco señores si creo que es más grande qué barbaridad bueno las misileras dijo que estaban diseñadas en países bajos pero hechas en méxico vacancias mencionar son los buques de apoyo logístico dos de la clase montes azules de 99 metros de eslora y 15 de manga y uno de la clase islamadre este para aprovisionamiento insular el resto de la flota se compone por buques escuela investigación y auxiliares por lo que pasaremos directamente a la aviación naval el poder aeronaval del país azteca consiste de al menos unas 100 a 125 aeronaves aproximadamente entre elementos de ala fija rotatoria y aviones no tripulados recuerden que abordaremos los más importantes únicamente y omitiendo los transportes vivos comenzamos con los aviones de ataque ligero y entrenamiento siendo estos los únicos y principales son los que están de 6 textos de origen estadounidense 13 unidades están en servicio actualmente en seguimiento con el apartado de entrenamiento se cuentan con 27 unidades del sling z 242 l de origen checo estos utilizados para adiestrar a los futuros pilotos de la semana pasando al apartado de transporte nos encontramos con al menos 6 unidades del casa c 295 en español estos de tamaño mediano y podiendo transportar hasta 70 infantes de marina a cualquier parte de la federación en cuestión de vigilancia reconocimiento y patrulla marina tenemos 6 unidades del casa c 235 estos contando con una excelente aviónica comparable a los aviones de similares capacidades de la guardia costera estadounidense asimismo con 7 unidades del bien conocido casa c 212 aviocar para las mismas funciones igualmente con 8 unidades del king air 355 er de estos hay diferentes versiones de patrulla marítima y vigilancia y más potente helicóptero sin duda es el uh 60 black hawk m se poseen 9 de los 10 salcones adquiridos para operaciones de salvamento y transporte de personal estos fuertemente armados con ametralladores gau 17 la minigun gran parte de estos helicópteros pertenecen al famoso escano pes o sea el escuadrón aeronaval de operaciones especiales lamentablemente una unidad tuvo un accidente en veracruz en marzo de este 2020 yéndonos a la línea europea tenemos al as 556 panther este empleado para las mismas tareas que el uh 60 alrededor de 14 unidades están en servicio sin duda el plato fuerte de los helicópteros de la marina es el 2 unidades están en servicio alrededor del cuarto a 14 días los helicópteros de la marina es el mi 17 de origen ruso esta aeronave principalmente se emplea para transporte y ataque ligero se cuenta con alrededor de 22 unidades siendo el helicóptero más habitual de la fuerza cabe destacar que había más unidades pero se han ido perdiendo en accidentes también hablamos de tres unidades del eurocopter es 725 super jugada una de las piezas más modernas y potentes de la aviación naval utilizado para patrulla marítima y transporte otro helicóptero de menor tamaño pero de importancia es el veo 105 de origen europeo este por lo general operado desde las embarcaciones para realizar operaciones de vigilancia y apoyo aéreo ligero por último tenemos a los aviones no tripulados parte del desarrollo tecnológico de la semar es contar con estos aparatos para el reconocimiento y patrullaje se cuenta con tres arcturus t20 este sistema de alta tecnología habría sido empleados recientemente para la captura del líder del cártel de santa rosa de lima el mar o así mismo se cuenta con alrededor de nueve unidades del drone de origen nacional spartan este desarrollado por el instituto de investigación y desarrollo tecnológico de la armada de méxico y el consejo nacional de ciencia y tecnología ambos modelos sirven únicamente para el reconocimiento ya que no poseen armamento abarca vigilancia pero es brutal igual pues no se tienen de todo un poco y bueno carnales hasta aquí llegamos con el vídeo como pequeña conclusión puede decirse que la armada de méxico es sumamente eficiente en sus tareas y su modelo de trabajo puede que no posea unidades submarinas pero la situación del país la labor de la semar actualmente está enfocada a otras cosas además de sus proyectos que prometen bastante bastante sin duda es una de las mejores de la región sin embargo no la consideraría como la mejor de todas brasil chile y colombia se pelea en ese puesto pero méxico no se queda tan atrás como muchos piensan no olvides darle like al vídeo si te gustó te ayudas bastante y suscribirte al canal si no lo estás ya que probablemente hay varios vídeos que te pueden llegar a gustar quiero mandar un abrazo a todos mis hermanos mexicanos que siguen el canal se les quiere bastante pronto más vídeos de méxico aquí e historias en el canal de los relatos del guacho sin más que decir me despido así que siempre gracias y órale carnochepe fuera guau pues me gustó señores a cansísimo hay bastantes buques algunos con diseño de si hechos en otras partes no sí pero diseñados por méxico y otros que méxico los ha diseñado lo ha querido hacer y los ha terminado amoldando también con ayuda de países bajos y todo eso pero es bacán o sea los helicópteros también los los aviones son bacán sismo la verdad yo nunca había visto por ejemplo estos son los blancos esto sí pero por ejemplo estoy yo no había vista no sé si esto tal vez si pasarán quizás cuando son los los desfiles van muy arriba y no es que no se lo harán apreciar tanto exacto esto se ven bacán sísimos señores amt 255 ese se ve bacán sísimos a la que encontremos un vídeo de estos en méxico era espacial me encantaría este es otro también y este de acá también es este diferente como es el mismo es el mismo creo que al que estaba volando sí ajá entonces bacán y lo otro pues miren este es otro este aquí dijo de origen europeo lo que era de origen europeo y que este pues hay muchos hay algunos hay 22 en total pues bueno estos son otros también pero la verdad es que se ven brutales o sea se ven de verdad que se ven brutales este sí lo hemos visto cuando ha pasado también es increíble la verdad que si es de quitarse el sombrero porque ellos pues ven que hay algún problema en el diseño o en alguna cosa y luego dicen vamos a hacernos otro porque este pues como que algo que no me cuadra no me convence no me gusta el diseño o sea no es por el poder tienen para sus cañones tienen su blindaje en su sistema de autonomía y lo demás pero de pronto diciendo algo no me gustó en el diseño así que hagamos nuestro cualquiera diría pero y por el diseño otra vez vas a ponerte hacer otro más y eso no pasa nada no hay que hacer otro tenemos que mejorar hoy pero no vamos a tardar tres años cuatro años no importa vamos a hacerlo para no sé pues para distraernos un poco no porque nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de buques y a otro nivel entonces son honestamente señores son vacas y sismo la autonomía el sistema interno para todo lo que pueden hacer los radares este las metralletas los cañones todo lo que tienen o sea es vaca también que méxico justamente los compras pero luego algunos dicen que los diseñaron en tal lugar y luego tienen la licencia para ellos poderlo hacer o sea ellos están capacitados para hacer todo eso entonces es bacán porque son muchísimos y pues hay lugares por ejemplo hace poco en el caso de ecuador nosotros como dije yo no sé si nosotros si haremos en realidad le haremos alguno de estos no lo sé pero hace poco nosotros por ejemplo recibimos un buque de parte de chile recibimos uno que había estado funcionando en chile durante muchos años y luego lo mandaron a ecuador es uno de los insignias de chile los cuales quieren muchísimo y se han capacitado muchísimos soldados de chile pero lo mandaron a ecuador ahora no sé si en ecuador de pronto haya ese intercambio de tecnología con otros países porque chile también es muy avanzado en caso de fabricaciones también de sus buques y todo también tienen ellos entonces pues yo no lo sé la verdad pero lo de méxico es brutal efectivamente cuando se hacen tops en cuanto a marinas y todo méxico termina quedando en séptimo lugar sexto lugar por ahí así como dijo carmochepe no es que méxico esté en primer lugar no el primer lugar indiscutiblemente lo tiene brasil pero dice también que chile colombia y brasil se pelean los primeros lugares entre los tres está el podio de ahí para atrás tal vez puede estar méxico pero como méxico en el caso de la marina son más de 60 mil casi 80 mil personas que tienen activos no en ese caso pero hablamos de que méxico en realidad sus problemas no son maritos problemas que están en tierra entonces están más preocupados por eso están haciendo mal en descuidar lo demás no lo que pasa es que tal vez lo que tienen es como que suficiente algún otro dirá pero tiene que armarse más pero méxico dirá pero si no hay no tenemos amenaza de nada o sea nosotros nos llevamos bien con los países que están en el caribe nos llevamos bien con los países que están en centroamérica y por último eeuu ni les conviene lo que le conviene más bien es cuidar para que no se metan porque nosotros formamos parte del tridente en norteamérica así que no va a haber problema entonces de pronto méxico dice no mejor voy a cuidar la seguridad nacional y por eso justamente es que hacen los drones tienen los radares de vigilancia y todo lo demás entonces a mí me parece bacán pero si es muy bueno ver todo esto también porque aunque méxico no es un país de pelea es un país pacifista pero si es muy bueno también ver que si alguien intenta como decir es que me dijo está desprotegido no estás protegido como parece lo que pasa es que méxico no es un país que salga a presumir todo lo que tiene y decir mira tenemos todo esto para asustar sino que méxico es como esto lo tenemos y hay un perfil bajo si en algún momento llega a requerir la situación pues nosotros tenemos nuestra propia industria tenemos la industria tanto en la tierra como aérea porque podemos fabricar nuestros drones es más fabrican sus propios aviones tienen muchos aviones que son fabricados en méxico más de en méxico 100% y también tienen su industria naval entonces en este caso méxico de que puede claro que puede y hay otras cosas que son tecnología de otros lugares méxico tiene una economía como para poderlos adquirir anticipadamente pues como dije no es que porque tienen una economía potente mandas a comprarte aviones donde te da la gana y luego de eso monta a los pilotos porque lo vas a mandar abajo existen que capacarse no es que sólo porque hay mucho dinero me puedo comprar lo que yo quiera así que sin más que decir señores pues si ustedes quieren añadir algún otro bus que algún helicóptero algún drone o algo que no haya salido por favor coloquen en la parte de abajo de la caja de comentarios pero no lo hace que tiene méxico bajo la manga porque no queremos que nadie se entera así que no olviden suscribirse al canal dejar un nuevo me gusta y abajo los comentarios que son muy importantes para que si nuestro canal vaya creyendo si se quedaron hasta aquí colocan allá abajo yo se me había todo el vídeo y habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será un próximo vídeo hola hola soy gabriel y así